Hay una señal que inquieta a los analistas bélicos y que tiene que ver con que Irán ha dejado de esconderse detrás de la asistencia que le presta a Rusia. Y esto de alguna manera llama la atención porque precisamente al quedar al descubierto, Irán se enfrenta a un montón de sanciones que vienen de la mano de aquel acuerdo nuclear iraní-estadounidense que debía renovarse y que se mantiene todavía a la espera. Bueno, la cuestión es que cada vez está más comprometida la República Islámica de Irán en la invasión rusa a Ucrania. Particularmente en los últimos días envió decenas de oficiales de la temible Guardia Revolucionaria para asesorar a militares rusos en el uso de los drones kamikazes que Teherán le vendió a Moscú. Y que Moscú, una vez que los recibió, los disparó hacia posiciones en la capital ucraniana. Ustedes recordarán la masacre que se dio en Kiev estas mismas semanas en donde murieron aproximadamente entre 18 y 25 personas, por decir un total. Bueno, fue consecuencia de los drones kamikazes enviados o lanzados desde plataformas ubicadas en Rusia. Esos drones kamikazes son de origen iraní y esto era lo que en principio se había, lógicamente todo el mundo lo sabía, todo aquel que tiene conocimiento bélico lo sospechaba, pero hasta ahora Irán no lo admitía. No obstante, esto del envío de los oficiales de la Guardia Revolucionaria Islámica viene a confirmar la asistencia de Irán para con el ejército de Putin. El Organismo de Derechos Humanos de Naciones Unidas considera que los ataques deliberados contra objetivos civiles podrían constituir crímenes de guerra y cualquiera que participe de estos serán juzgados. Y entonces allí es donde la Unión Europea cree que esa venta de material bélico de Irán a Rusia viola las sanciones impuestas a nivel global por el incumplimiento del plan nuclear de Teherán, al mismo tiempo por asistencia a Rusia. Y entonces anunció restricciones comerciales con Irán y lógicamente esta advertencia de que después de que finalice la guerra, bueno, Irán va a ser seguramente sometido a alguna investigación por crímenes de guerra.